80 toneladas de basura en promedio se están levantando solo los sábados dentro del programa Solidaridad Limpio, informó hoy el Director General de Servicios Públicos Municipales, Benny Felipe Millán Parra. Cada sábado es particular, pero tenemos un promedio de 80 toneladas en cada operativo de sábado. Dijo que la limpieza que durante estos tres últimos sábados han efectuado todos los trabajadores del ayuntamiento ha traído un gran beneficio para la comunidad, teniendo en cuenta que es Solidaridad el que está siendo limpiado por todos y no solo por la dependencia que él dirige. Este sábado, el grueso de trabajadores del gobierno municipal se concentró en el Parque Gonzalo Guerrero, de la colonia del mismo nombre, y donde también fueron limpiadas las jardineras, barridas las instalaciones, pintadas las canchas de básquet y fútbol rápido y reparadas las mallas. Recortaron los árboles y pintaron las paredes, además de recomponer y cambiar las luminarias. Esto en aras de que Solidaridad realmente esté limpio. Por su parte, el titular de Servicios Públicos Municipales agradeció el apoyo que sábado a sábado llevan a cabo todos los trabajadores municipales y anunció la creación de nuevos programas que traerán más beneficios a la ciudadanía. Por último, pidió a la población que se sume al programa de limpieza y cuide de sus áreas públicas.